Bueno, hola gente que tal, bienvenido a este video en el cual les voy a estar explicando la solución al problema de que no nos cargan los modos de juegos, ok? De FIFA 21, esta es una solución que probablemente le funcione en futuros FIFA ya que este mismo problema pasó en el FIFA 19 y FIFA 20 Entonces, esta es una solución que a mi me sirvió, la hice hace unos meses y lo me volvió a pasar Así que nada, si estás viendo este video, quédate que te lo voy a dar Si, si lo vas a estar viendo, pelotudo, porque mierda lo estás buscando y lo estás viendo, si, más vale que lo vas a ver No, no lo puedo, no lo puedo entender, pero soy así de pelotudo Así que esto lo voy a dejar, no lo voy a editar porque ya hice como el 20 intentos y se graba este video, la puta madre Así que nada, sorry man Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a abrir la carpeta de documentos En documentos nos vamos a ir a FIFA 21 y en FIFA 21 vamos a ir a setting Todos estos archivos los vamos a eliminar, ok? Lo vamos a eliminar, esto lo que hace es eliminar todo progreso y configuraciones Tipo, si anteriormente jugaste a un torneo modo carrera se te va a eliminar todo Pero solo lo que es offline, todo lo que es en línea se te va a quedar tal y como lo tenés hasta ahora No va a pasar nada Así que nada, le dan a eliminar Una vez eliminado vuelven a abrir el FIFA No, vuelven no, vuelven no vuelven a abrir el FIFA porque no lo abrieron todavía y no lo van a abrir El FIFA lo tienen que tener cerrado Lo van a abrir y probablemente se les actualice Poquitos megas Una vez hecho terminada la actualización lo que le va a aparecer es el cartelito de Origin, ok? Se le va a abrir el Origin y le va a aparecer este cartelito Usar datos en la nube o usar datos locales Lo que le van a hacer ustedes es darle a la fecha más antigua que les parezco, ok? Tipo, si le aparece la fecha del día que lo compraron, mucho mejor Le van a dar, le van a hacer doble clic Y esperan que cargue y tal, no? Tipo, esto es muy fácil, muy sencillo Es solamente esto, no hay más nada, no hay más nada que hacer Solamente es abrir el FIFA Se le va a pedir que actualicen las plantillas, configuraciones y tal Y se les va a solucionar Es muy fácil, a mi me sorprende la cantidad de gente que todavía no encontró la solución Y en foros no hay explicación Así que nada, esto lo hice lo más corto que pude Y nada, es fácil, es simplemente eso Nada, espero que les sirva Si les sirvió Me dejen en los comentarios Me dicen si tienen alguna duda Que no les sirvió Que pasa si esto, si lo otro, tal, tal, tal Así que nada, si les sirvió Bueno, como dije Si le dan like al video Me da igual Esto lo hago para la gente que tenga Que le pasó lo mismo que a mí ¿Ok? Así que nada Gracias por ver Si, nada más, amigo Yo ya no sé qué hacer Porque este es mi intento Número 30 Que perros que ladran Que la puta madre Nada Chao A Shein